Tras un intenso operativo, la Policía Nacional logró la detención de varios sujetos que presuntamente comercializaban droga en Pascuales. Además de encontrar el alcaloide en las viviendas allanadas, también se halló, escuche bien, a una persona encadenada. Aquí los detalles. Varios inmuebles allanados, personas detenidas y droga de comisario. Fue el resultado de un intenso operativo que se llevó a cabo en Pascuales. Según las autoridades, ya les seguían la pista a los sospechosos. En un solar varias viviendas que se están allanando y en este mismo solar se encuentran varias, en este caso varios sobres con este tipo de sustancia. Si van a haber detenidos exactamente. Además de que una de las casas allanadas tenía doble función, pues se comercializaba el estupefaciente y algo más. Este domicilio, además de haber encontrado sustancias sujetas a fiscalización, hemos encontrado un lugar destinado, comúnmente lo llaman sala de humo, donde los consumidores se reúnen allí a, en este caso a consumir las sustancias sujetas a fiscalización. Lo que dejó atónitos a las autoridades de seguridad fue que dentro de una de las viviendas se encontraba una persona encadenada. Aún investigan las razones para que este sujeto esté así. Como también hemos encontrado un ciudadano encadenado, internamente aquí en la casa. Mientras tanto estamos en el procedimiento de verificar la información que se ha obtenido en este domicilio. En este caso también de comisar lo que es la sustancia, lo que es la droga. Con el pasar de los minutos, la policía se retiró del sitio para comenzar las investigaciones. No sin antes recalcar que este tipo de acciones se repetirán en distintas zonas de la urbe. Informo Julio César Saona.